ya está grabando como la humildad Hola que tal mis queridos amigos y amigas es un verdadero placer saludarlos en el día de hoy me encuentro por aquí en el municipio de Zetaquira y a continuación pues les vamos a mostrar unas imágenes acerca de la fiesta de hoy que es la fiesta de la Virgen del Carmen, nuestra patrona aquí en esta región de Lengupá, municipio de Zetaquira la Virgen del Coro homenaje a nuestra Madre Santísima, a todas las mujeres del mundo porque gracias a las mujeres somos seres humanos que tenemos vida porque una mujer es la que nos da vida y hay la imagen de la Santísima Virgen entonces en el día de hoy les vamos a mostrar unas imágenes con muchísimo cariño para todos ustedes bueno mis queridos amigos y amigas ahí ya está subiendo el primer de los primeros que vienen ya la caravana creo que viene por aquí está un amigo campesino de aquí de estas hermosas tierras de Lengupá don Miro Soler, muy buenas tardes buenas tardes don Hugo Soler su placer saludarlo gracias señor que viene también a la fiesta de la Virgen sí señor a la misa a la misa ah bueno hombre de verdad que es un verdadero placer ahí como se pueden dar de cuenta ahí está la imagen de la Virgen con la banderita un día maravilloso como hoy día soleado aquí en la región de Lengupá en estas hermosas valles de Lengupá en medio de llanuras, cordilleras y montañas saludos cordiales para todas y para todos y pues vamos a mostrarles unas imágenes para todos ustedes con mucho cariño un momentico todos los que son conductores por favor vamos a consagrarnos hoy a la Santísima Virgen María y les suplicamos a ella protección nos capacite nos dé la sabiduría para conducir los vehículos la prudencia que a veces somos imprudentes que ella nos dé esa gracia que ella nos proteja de cualquier accidente por ejemplo hoy es el día consagrarnos a ella y que bueno que en esta labor de conducir vamos a decir juntos oh Virgen del Carmen oh Virgen del Carmen dame mano firme y mirada vigilante para que a mi paso no cause daño a nadie a ti Madre Santa te pido humildemente guardes mi vida hoy y en todo instante Libra Señora a quienes me acompañan de todo mal choque enfermedad incendio o accidente enséñame a hacer buen uso de mi vehículo para remedio de mis necesidades y las necesidades ajenas haz madre de Dios que no me arrastre el vértigo de la velocidad y que admirando la hermosura de este mundo logré seguir y terminar el camino de la felicidad te suplico con todo fervor me cuides y me guíes por el buen camino amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora vamos a levantar las llaves también de los vehículos y vamos a recibir una bendición a través de este que esto con esto es que usted puede entrar a su vehículo sin ello no podría entrar ni conducir su vehículo le pedimos al Señor que bendiga este signo vamos a hacer la bendición a la Santísima María con estas llaves que tenemos bendice Señor estos signos que tenemos este medio para encender nuestro vehículo que cada vez que tomemos estas llaves nos acordemos de ti y te invoquemos para que nos sigas protegiendo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén los vehículos y las voces niños y la presentación de los niños a nuestra Madre Santísima que bonito que hoy sus papás de los niños hoy vamos a presentarlos a la Santísima María María vamos a pedirle que nos proteja que nos conserve en la gracia en la sabiduría y nos preserve en su inocencia que nadie nos da en su proceso de desarrollo de crecimiento los niños todos bautizados no bautizados son presentados a la Santísima María sean bautizados o no bautizados con los presentados de genitos grandes hijos todos podemos hacer entonces que ella conserve la presencia de los niños nos conserve y nos proteja en este día se los consagramos a ella y ella los protegerá hay unos padrinos que se han elegido y que los padrinos también cumplen con el deber dos cositas tienen los padrinos frente a una presentación y a una a un bautismo ser testimonio de vida es decir hacer que esos niños crezcan como buenos seres humanos crezcan bien con valores buenas personas y ser testimonio de fe convertirse en un director espiritual darle la confianza para orientarle por el camino de Dios esas dos cositas vamos a adquirir los padrinos ayudar a ellos crecimiento de vida buenos seres humanos y buenos cristianos buenos hijos de Dios si quieren tomen los niños los que están pequeñitos y los que sagraditos vamos entonces a hacer la oración de bendición de los niños recuerden que nuestro señor Jesucristo tomó un niño dijo el que sea como un niño ¿la que hubo? ¿cómo está? que sea en la inocencia ¿cómo me la digo? en la transparencia en la pureza de corazón es un placer saludarla para generar el reino de los cielos es un placer saludarla venga bueno es un placer saludar por aquí a Tati una amiga aquí del municipio de Zetaquira Boyacá youtuber es un placer saludarla ¿cómo le va? bien bien don Victor Hugo ¿qué más? muy bien aquí en la celebración de la fiesta de la fiesta del carmen ¿no? ¿cuál es la invitación Tati de la fe y de las personas y pues usted que tiene su canal ¿invitaría a las personas que le miren sus videos? claro bueno la invitación es a que seamos que necesitamos siempre de Dios y de la Virgen entonces ahorita más como constructores que somos necesitamos la bendición de la Virgen pero los invito a ver a mis videos en Youtube estoy como Tati eco grande ah bueno Tati muy bien entonces que disfrute esta fiesta y más tarde nos hablamos gracias ha sacado la alabanza de tu nombre mira con bondad a estos niños que la fe de la iglesia encomienda a tu providencia que así como tu hijo nacido de la Virgen a recibir con agrado a los niños los abrazaba y los bendecía y nos lo puso como ejemplo para entrar en el reino de Dios así también Padre derrama sobre ellos tu bendición para que cuando lleguen a mayores por su buena conducta entre los hombres y con la fuerza del Espíritu Santo sean testigos de Cristo ante el mundo y vivan plenamente la fe que profesan por Jesucristo nuestro Señor amén ahora vamos a hacer la oración de presentación de los niños ahora si vamos a tomar los niñitos nos acercamos al padrino madrina y entonces aquí ya tengo un ahijado que es niño de Claudia y de don José entonces yo lo voy a padrinar vamos a presentar los niñitos a la Santísima Madre María los padrinos le vamos a poner la manita en el hombro al ahijado y lo vamos a presentar a la Santísima de María Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra te presentamos a estos niños que Dios nos ha dado los ha confiado a nuestro cuidado y protección como confiaste a San José y a ti al niño Jesús estos niños por el bautismo se han dicho hechos hijos de Dios hermanos de Cristo miembros vivos de su iglesia y templo del Espíritu Santo te los consagramos con todo nuestro corazón y los entregamos confiadamente a tu ternura y vigilancia maternal que por tu poderosa intercesión Dios Dios los proteja en su alma y en su cuerpo y los preserve de todos los males ayuda a los padres y padrinos a dar testimonio de fe y de vida cumpliendo fielmente las obligaciones con ellos así como el compromiso que han contraído delante de Dios que con nuestra palabra y especialmente con nuestro ejemplo les enseñemos a crecer y a practicar las verdades de la fe y el amor al prójimo y el cumplimiento de la ley de Dios Virgen María de los niños que han sido ahora nos vamos a disponer a la liturgia y la eucaristía tenemos hoy en honor a nuestros campesinos al mercado campesino zetaquirense que la administración municipal hoy está festejando también junto con esta fiesta tenemos unos signos que representan lo que hacen diario nuestros campesinos vamos a estar atentos a la presentación de las ofrendas entonces la vuelta para los niños vengan para acá los niños se olvidaba no solo cosechas materiales sino también espirituales encontrando en tu palabra luz de vida y camino de salvación bendice y protege las manos de las personas que con esfuerzo utilizan estas herramientas para que siempre caminen de tu mano y no encuentren obstáculo alguno así el terreno sea pedregoso o difícil de trabajar amén amén al venerar la memoria de la madre de tu hijo te rogamos señor que la oración de este sacrificio por la abundancia de tu gracia nos transforme en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro señor el señor alegría porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde los siglos para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza pues en Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu iglesia como primicias de la humanidad redimida por este inefable don con la fuerza del Espíritu Santo la creación entera emprende de nuevo el camino hacia la Pascua eterna por eso nosotros unidos a los ángeles de los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso Padre te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía que se ve en conmemoración y damos la paz mía 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 Amén. 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 Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, en la vocación de Nuestra Señora del Carmen y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad por los siglos de los siglos. Amén. 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 unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La palabra tuya pasará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Para recibir la Sagrada Eucaristía, pues hacemos unas filitas acá por el centro. Yo voy hasta acá y ustedes vienen. Si hay alguien de pronto que no. que en su destino amoroso, quise salvar a los hombres. Amén. 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 Tienen siempre en todo lugar la protección de aquello por quien han recibido al autor de la vida. Amén. Amén. Y por la reunión de la conferma, reciban y lleguen con ustedes en la voz de las voces espirituales y de los premios celestiales. Amén. Amén. Y la bendición de Dios, todo poderoso, Hijo, Hijo, Hijo y Espíritu Santo, es la bendición de ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!